Hola 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 Norma, tú eres una maestra increíble. Gracias por tu ayuda. Gracias por una gran experiencia en el tercer grado. Gracias por enseñarme a dividir. Gracias por enseñarme a calcular. Gracias por ayudarme a multiplicar. Gracias por ayudarme a entender a dividir. Gracias por enseñarme a multiplicar. Gracias por ayudarme con fracciones. Gracias por enseñarme a multiplicar. Gracias por enseñarnos a representar nuestro trabajo. Gracias por ayudarme con las fracciones. Gracias por enseñarme cómo hacer biografías Gracias por enseñarme fracciones Gracias por ayudarme a hacer matemáticas Gracias por enseñarme a multiplicar Gracias por ayudarme a usar la computadora Gracias por enseñarme cómo explicar las cosas Gracias por enseñarme cómo multiplicar y dividir Gracias por ayudarme a escribir historias Gracias por ayudarme a entender fracciones Me encanta ser tu estudiante Creo que tú eres una muy buena maestra Siempre voy a recordarte El tercer grado fue una gran experiencia También me encantó cuando me saludabas felizmente por la mañana Gracias por enseñarme el tercer grado Yo recuerdo cuando usted nos dijo historias de cuando era niña Una vez tú olvidaste comer porque estabas tan feliz Yo recuerdo esa vez cuando me ayudaste con un artículo de caso y efecto También pienso que eres chistosa y un buen maestra para el tercer grado Ahora estoy listo para el cuarto grado Gracias Pienso que eres la mejor maestra del mundo Tú hiciste que el tercer grado fuera muy divertido Siempre recordaré Gracias por dejarme usar tus tarjetas de emociones Me ayudaron mucho Tú eres muy inteligente y divertido Gracias por ser mi maestra Gracias por enseñarme fracciones, multiplicaciones y división Ahora estoy listo para el cuarto grado Yo acuerdo cuando nosotros hicimos pan y batido También acuerdo cuando nosotros hicimos la biografía Yo recuerdo cuando mi mamá y yo trajimos a ti a tu casa porque tú tenías dolor de espalda Gracias por este tiempo Recuerdo cuando fuimos al banco de comida Norma me ayudó a darse cuenta que nosotros ayudamos a 57,600 personas Y que unas solas personas pueden ser una gran diferencia Gracias por abrir nuestras mentes Yo recuerdo cuando nos enseñaste cómo multiplicar y dividir Yo también recuerdo cuando tuvimos la fiesta del Día de las Blujas Yo creo que yo estoy más que preparado para el cuarto grado Gracias Tú me hizo que tercer grado es divertido Estoy listo para el cuarto grado porque tú me enseñó Yo creo que eres una maestra maravillosa y chistosa Recuerdo cuando hicimos batidos y pan Gracias por enseñarme y ayudarme Tercer grado fue muy divertido Recuerdo cuando hicimos pan Era muy divertido Con todo lo que me enseña Voy a estar lista para cuarto grado Gracias por ayudarme a entender cómo ubicar facciones en una recta numérica Gracias a ti estamos listos para cuarto grado A mí me encantó estar en tercer grado con usted Gracias por ser una maravillosa maestra Yo recuerdo cuando yo estaba en el gimnasio y mi mejor amiga ya había ido a casa y yo no tenía nadie a hablar con Y ella me empezó a hablar conmigo sobre mi día Ella es una maestra chistosa y amistosa Gracias por ayudarme en explicar mi trabajo Porque sin eso yo no podía ser la persona que yo soy hoy En la primera parte del año Todos estábamos niños pequeños Pero con tu ayuda somos listos para ir a todo el mundo Gracias maestra Norma Gracias maestra Norma Hubiera sido hermoso que lo dijeran Las hojas sobre la acera El viento tras las banderas La puesta de sol Mas la verdad No me dijeron nada Decenas de baladas Por radio y televisión Tampoco me hablaron La letra del año Tu pelo castaño Aquel tarot No hubo un indicio De algún maleficio Sacando de quicio A mi razón Me enteré Por otro cuerpo Que tu amor Será mi aire Porque cada movimiento Fue un error Quieta la sangre Y extrañe cada centímetro de ti Y todo cuanto di Buscaba En vano Solo hallarte Y me enteré Por otro cuerpo De tu amor Y mi egoísmo Me quemaba Imaginar o suponer A ti en lo mismo Por miedo Por respeto Por cariño O por los tres Sé que nunca Te diré Desde Otro beso Y a buscarte Esperamos Que nos recuerdas Siempre Siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!